Dice así la palabra, el Levítico 27, el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh es, porque es cosa dedicada a Yahweh. Esto lo digo por aquellos que quizás no han oído esta palabra y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, que era esto que le añadía a la quinta parte, esto era simplemente verdad, que si tú no podías cargar con la cosecha el templo o con los animales cada diez era para el templo. Si tenías, pasaban noventa bajo la barra, nueve, esas ovejas eran para el templo. Entonces, ellos no podían quizás cargar todos esos animales, entonces lo que hacían, lo vendían, obtenían el dinero, pero le tenían que añadir a ese dinero una quinta parte, por la venta de esos animales o por la venta de la cosecha tuya. Le añadías una quinta parte y le ibas a entregar al templo. ¿Por qué? La quinta parte, hermano, porque no podías tocar el diezmo para cubrir tus gastos de viaje o tus gastos de ir a venderlo al mercado o de viajar hasta el templo. Entonces, esa diferencia era la quinta parte. ¿Sí me explico? Si utilizas el diezmo para una necesidad personal, entonces tienes que añadirle una quinta porque ya utilizaste algo que no era tuyo. Para estar claro, hermano, así es la cosa con Dios. Mucha gente, como dicen algunos, cuando llegamos a hablar de esto, la transmisión se le atranca. La transmisión así, y ya no camina el carro. ¿Ok, hermanos? Entonces, la palabra es así, hay que dar toda la palabra, no es partes ni dar algunas partes de la… No es un menú que tú escoges lo que quieres, es una palabra completa que la tienes que obedecer. Bueno, si quieres la bendición de Dios. Si no, pues lea Deuteronomio 28 y ahí le dice todo lo que sucede cuando desobedeces. Y es peor porque es que decirle cuatro veces peor que si hubieras obedecido. O sea, si obedeces, ahí te tiene toda la bendición. Si desobedeces, cuatro veces peor la maldición sobre ti. Entonces, por eso la gente alguna no salen del hoyo. No salen del hoyo, hermano, porque no obedecen. Dile que está a tu lado, obedece, para que no sigas en el hoyo. Y si alguien se ofende, usted diga que luego se vea conmigo para ayudarlo en su rebeldía a ser liberado. ¿Verdad? Y voy a comentar esto antes de hablar de Nitzavim, que quiere decir guardaréis. Guardaréis. Diga conmigo, guardaréis. De Barim, Deuteronomio 29.9 al 30.20. Es la porción que vamos a cubrir. Hoy, hermano, vamos a ver algunas cosas que son, bueno, todas son importantes. Pero el enfoque, hermano, va a estar en la cuestión de lo que sucede cuando no guardas la instrucción. Igual como los judíos que añaden con su fariseísmo a las escrituras. Igual como los cristianos que no quieren cumplir toda la instrucción, porque ellos dicen que no hay que hacer eso ya, porque ya la ley pasó. Todo es una aberración a la verdad de Dios, porque Dios quiere que tú seas, ¿qué? Obediente, obediente, obediente. ¿Cómo se dice? Obediente, obediente, obediente. Más claro no se lo puedo decir. Este, entonces veamos aquí Debarim 29.9 y luego nos vamos a ver algunas cosas antes de hablar de Nitzavim. Hablar algunas cosas primero sobre Yeshua y la importancia de escuchar su enseñanza que es tan clara. En el capítulo 29, verso 9, dice, guardaréis. Diga conmigo, guardaréis las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Por qué? ¿Qué sucederá si tú guardas esta palabra y la practicas? ¿Qué va a suceder? Para que prosperéis en todo lo que hicieres. Eso quiere decir que va Dios darte una sabiduría y una inteligencia para hacer las cosas donde tú puedas prosperar en lo que hace. ¿Ves? Te va a dar una inteligencia y sabiduría para hacerlo de una manera que prosperes en lo que haces. Entonces, Dios desea que tú prospere. Dígale que está a su lado, Dios desea que tú prospere. Pero hay un requisito. Que guarde su palabra. Que guarde su instrucción. Si haces eso, entonces todo esto te alcanzará. Verso 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios como ustedes y yo hoy día. Los cabezas de vuestras tribus y vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios, y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Verso 11, 13. Para confirmarte hoy como su pueblo. ¿Tú quieres tener identidad como pueblo de Dios? Entonces usted necesita hacer lo que le está pidiendo, que lo identifica como pueblo de Él. ¿Tú quieres una identidad correcta? ¿Ustedes quieren una identidad correcta en Él? Entonces, haced lo que Él pide. Y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino aquí entras tú. Ponle aquí en el verso 15, aquí entro yo. Así lo puede escribir en la Biblia. Aquí entro yo. Y si no con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Yahweh tu Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Hablando de ese momento, quiere decir que ahora Yahweh te incluye a ti, porque hoy, dice, te incluyó a ti en este pacto, en esta bendición de pacto que Él hizo con el pueblo. Dice, aún los que no están aquí con nosotros, y los que vienen más adelante, también este pacto es para ellos. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Es un tipo de plaga, ¿no? Amargura. Entonces, hermano, ¿por qué que la gente se amarga? Porque no sigue la instrucción de Dios. Quieren hacer las cosas a su manera. Y Dios quiere que tú las hagas a la manera de Él. ¿Ok? Si usted hace las cosas como Él pide, va a tener la bendición de Yahweh sobre usted. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón, diciendo, Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre Él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Entonces, usted marque ahí, desde que empecé a leer en el 9 hasta el 21, para que usted entienda cómo usted queda delante de Dios cuando usted es desobediente. Toda forma, hermano, de rebelión está protegida por un espíritu que se llama orgullo. El orgullo, hermano, es el que te lleva a rebelarte contra la instrucción de Dios. Parece ser que muchas personas pasan toda la vida mintiéndose a ellos mismos, y otros rebelándose contra Yahweh, mientras a la misma vez creyendo que son salvos. Hay gente que se pasa, como dice aquí, ¿verdad?, desobedeciendo la palabra, no queriendo cumplir con las instrucciones de Dios, y creyendo que son salvos, desobedeciendo de esta manera, hermanos. Fíjate bien, Yeshua dijo, el espíritu está presto o dispuesto, pero el cuerpo es débil, en Mateo 26, 41. Entonces, cuando reconocemos la necesidad de cambio, pero reconocemos que no tenemos el poder para hacer este cambio en nuestras fuerzas, el siguiente paso es liberación de este espíritu de orgullo, que es el que fomenta tu rebelión contra obedecer a Dios. Ese es el espíritu, hermanos. Hay gente que tienen el orgullo de un espíritu religioso, otros lo tienen en rebelión. Hay gente que tiene un orgullo de su denominación. Hay gente que tiene un orgullo de su religión. Tú le dices, oye, ¿qué crees? Pues yo creo porque soy esta religión. Yo creo en mi religión. Y están diciendo una verdad. Eso es lo que creen, en su religión. Pero Yahweh nos está exhortando a través de su pueblo, a través de Moisés, pero digo, dirigiéndose a su pueblo de Israel, que ahora nos incluyó a nosotros cuando lo leímos en el verso 15, nos incluyó a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo que nos incluyó? Amén. Entonces, cuando hablamos de luz en la palabra, hermanos, que aumente la luz de Dios en nosotros, dice la palabra que yo soy la luz del mundo, dijo Yeshua, y todo el que viene a él ya no anda en tiniebla, sino que anda en luz. ¿Qué es luz, hermano? ¿De qué está hablando de luz? ¿Será que tú te ves con un brillo encima que te dice, ¿qué luz trae? No, hermano. Luz aquí está hablando aumento de palabra en ti. Aumento de la palabra en ti a través de tu obediencia a ella. Hay luz que empieza a fluir en tu vida. La luz de la palabra, hermano, aumentando en ti, elimina la tiniebla en ti. Si tú quieres menos tinieblas en ti, aumenta la luz en ti a través de la obediencia a su palabra. Ahora, tenemos que destruir las tinieblas dándole la bienvenida a la luz o a la palabra que es la verdad. Juan 17, 17, vea esto conmigo, en Juan 17, 17, fíjese lo que dice aquí. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que yo cada vez me santifico haciendo su palabra, viviendo la verdad de Dios, y eso va eliminando la tiniebla en mí. Sí, porque cuando yo vengo a Yeshua, hermano, yo vengo a la luz del mundo, que es la palabra viviente. Al yo llenarme de la palabra que enseñó Yeshua, yo estoy aumentando la luz en mí y disminuyendo las tinieblas. Porque yo anhelo andar en luz. Yeshua también dice que será juzgado por haberlo rechazado, y rechazado su palabra. Es decir, si tú dices que ya, que Yeshua no es el Mesías, ¿qué estás diciendo? Está rechazando a Yeshua, pero está rechazando también, ¿qué? A la palabra de Yahweh. Y para eso también hay un juicio. Vea conmigo en Juan 12, 48, para que usted esté claro sobre este punto, que lo dice el mismo Yeshua. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, si tú crees que es un jueguito esto, además recuérdate de esto, que si tú desecha y no recibe las palabras, o lo rechaza, tienen quien te juzgue, que es la palabra que le ha hablado, ella te juzgará en el día postrero. Entonces, es importante, hermano, que la palabra sea la base de todo lo que tú haces. Ya sea ministerialmente, ya sea en la vida práctica, tú tienes que someterte a la palabra, porque la palabra es el guía, ¿verdad? No es una experiencia la que me va a guiar, las experiencias son buenas. No es un sentimiento que me va a guiar, aunque los sentimientos son buenos. No es una experiencia, ni un sentimiento, ni algo que usted vio sobrenatural, ¿verdad? La palabra es la base de la palabra, el fundamento de la palabra es tu base. Los grandes profetas, los grandes hombres de Dios, que Dios usó, tenían su base en la palabra. En la palabra, hermano, en la palabra. Diga conmigo, en la palabra. Tenemos que ser como el Mesías. Él es la norma. El Mesías es Yeshua, Mashiach. Él es la norma, medida en que nos basamos, porque Él es la palabra, hablando, la palabra en carne que hablaba, palabra de Yahweh. Por eso los que son poderosos en las Escrituras, y en el don de discernimiento, por ejemplo, son los que pueden ministrar a otros. ¿Cómo puedes tú ministrar a alguien si no tienes una base de la palabra a lo que estás ministrando? Si yo te digo a ti, bueno, tú me dices a mí que tienes una palabra que decirme, pero tú no sabes dónde está la palabra de eso, bíblicamente hablando, yo no necesito escucharte. ¿Estamos claros, hermano? ¿Por qué es que vienen las divisiones y las herejías? Porque hay gente, hermanos, que sin tener una palabra como base de fundamento para funcionar en un don ministerial, Entonces, lo que sucede es que, ¿qué? Trae una confusión a la persona, y la persona queda así como que, pues, dicen que es de Dios, me está hablando de parte de Dios. Pero yo traigo una confusión ahorita con esta palabra, porque hay una base bíblica a lo que me estás diciendo. ¿Me entiendes, hermano? Por eso tienes que cuidar de no tener oídos que siempre tienes que estar oyendo. Hay gente que tiene, ¿qué? Comezón de oír algo. Dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Tú necesitas saber que el comezón que tienes que tener es oír la palabra escrita primero. Oír la palabra escrita. Esa palabra escrita es la que te va a ayudar a entender qué es verdad y qué no es verdad, para que no pueda haber engaño en ti. Entonces, hermano, podemos concluir que liberación viene primordialmente por la obediencia a la Torah de Dios, por la obediencia a su palabra. Es como viene la primordial manera de liberación, es a través de la obediencia a su palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a ver Mateo 7, 29. Por eso, hermano, es que cuando dice la palabra que lumbrera es, es a mi camino, ¿qué es lo que está alumbrando mi camino? ¿Por qué la palabra me está alumbrando mi camino? Porque me da dirección de cómo debo de tomar mis decisiones y cómo debo de actuar, cómo debo de moverme bajo la dirección de esa palabra, ¿verdad? Todas esas instrucciones que Él nos da, ¿verdad? Las básicas, vámonos a las básicas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No usarás el nombre mío en vano. No guardarás el Shabbat. Vámonos así, por los diez mandamientos. ¿Qué son? Guía, guía, guías. Instrucción para cómo yo caminar y vivir y decidir. Hoy, este día, ustedes decidieron guardar el Shabbat. Quiere decir que este día, usted dedica este día a Dios, ¿verdad? Y tú te apartas para estar con Él. Ese es guía, dirección, ¿sí? Te guarda de estar maldiciendo el nombre de Dios en vano. O sea, maldiciendo el nombre, porque ya es en vano. Te guardas de no tener dioses ajenos delante de ti. ¿Sí? Guía, dirección. Te guardas de honrar a tus padres. Guía, dirección. ¿Por qué no quiero la maldición que me venga a mí por no obedecer estas instrucciones de Yahweh Dios? Guía, dirección, obediencia, prosperidad. Es como viene la prosperidad, hermano. No es porque le mandaste al evangelista mil dólares para que te caiga la bendición rápido. Mateo 7, 21. Vamos a leer esta palabra que dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que va a entrar al reino? El que hace la voluntad del Padre, hermano. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer la voluntad? Conociendo su palabra. Si yo conozco su palabra y la hago, yo conozco su voluntad. Voluntad es equivalente a la palabra de Dios. La palabra es equivalente a la voluntad de Dios. La obediencia a la palabra es equivalente a la voluntad de Dios. Hermano, yo quiero saber la voluntad. Ponte a leer la Biblia y a practicarla. Señor, yo quisiera saber... Ponte a leer la Biblia y hacerla para que sepa la voluntad. Señor, yo quisiera estar más cerca de ti. Bueno, medita en la palabra y te dice cómo estar más cerca. Pero es que yo quiero que alguien me dé una palabra de cuál es la voluntad de Dios. ¿A dónde dice eso? Él dice que obedezca a su palabra y tendrás conocimiento de su voluntad. Pero es que yo, a mí me gusta oír que alguien me diga algo. Mira, ya te lo dijo Dios. ¿Por qué no quieres oír lo de Dios? Que ya te lo dijo. Primera de Juan 3.4. Vámonos a Primera de Juan. ¿Estamos listos para esta palabra, hermano? ¿Cuántos están gozosos de recibir esta palabra? Y si no están gozosos, yo todavía la voy a dar, hermano. Porque es mi responsabilidad delante de Dios. Lo único que me voy a cubrir es, si ustedes me quieren tirar piedras, tengo un equipo ahorita de seguridad. Usted no lo ha visto, pero lo tengo. Es un equipo muy, muy eficaz. No me cobran mucho, pero me dan protección. Primera de Juan 3.4. Yo sé que ustedes están familiarizados con este verso, pero yo quiero leérselo, hermano. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. La bendición viene por hacerlo. La fe viene por el oír. Y ahorita te voy a explicar lo que hace la fe en ti. Porque la fe te da una esperanza de que esa palabra se va a cumplir. Pero no hay nada si tú, por ejemplo, ¿por qué es que la gente se preocupa en una situación difícil? Porque su vida de obediencia no está al par con Dios. Entonces te vas a preocupar. La primera cosa es preocuparte. ¿Cómo lo vas a hacer? Te comiste ya todas las uñas, no hay más que comer, y estás todavía pensando, ¿qué va a hacer Dios por mí? Dios va a hacer por ti lo que tú haces en obediencia a Él. Es decir, tú obedeces, Dios hace por ti. Tú obedeces, Dios hace por ti. Yahweh. ¿Correcto? Así de sencillo. Entonces cuando viene la prueba, tú dices, Padre, yo descanso en ti, he estado obedeciendo tu palabra, no tengo por qué preocuparme, porque tú estarás conmigo. Y tú me ayudarás en medio de mi situación de prueba. Gracias, Padre. Amén. ¿Verdad? En vez de estar rodándote en el piso, jalándote los pelos, gritando, diciendo por qué, echándole la culpa a todo el mundo menos a ti, ¿verdad? Porque esa es la cuestión de Adán y Eva. Adán le echó la culpa a Eva, y Eva se la echó a la serpiente, y la serpiente dijo, ¿y a quién le he hecho yo la culpa? Vas al psicólogo, el psicólogo te dice, ¿qué? Son tus padres las que tienen la culpa de cómo estás viviendo ahorita. Es la culpa de tus padres por la cual tiene estas enfermedades. Es la culpa, todos le echan la culpa a alguien más menos a ellos mismos. Ellos no se echan la culpa de nada. Y así tenemos gente en la congregación de los santos. Le echan siempre la culpa a alguien más. Pobre diablo está sentado allí, lo encuentran ahí sentado bajo un puente, y le dicen, ¿qué le pasa a usted ser viviente? Le dicen, no, es que no tolero toda la culpa que me echan a mí. ¿Y yo por qué? ¿Por qué a mí no da la culpa? Nadie más tiene culpa más que yo. Todos dicen, el diablo me hizo hacer esto. Entonces hay una gente que son muy buenos para echarle la culpa a los demás. Todo aquel que comete pecado, infringe también a la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces tú violas la ley, es tu culpa, correcto, lo que te pasa. No es la culpa de tu mujer, no es la culpa de tus hijos ni de tus nietos. Es la culpa tuya. Vámonos a Romanos 7, 1 al 12. Romanos 7, ustedes que le gustan mucho a Pablo, los que son muy seguidores de la instrucción que Pablo trae a través de la revelación del Ruach. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 7, 1 al 12. Acaso, ignoráis hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿verdad? O sea, del pacto que tenía con él, porque ella murió, entonces queda libre. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, se llamará adúltera, pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? Pregunto. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahí está la respuesta, por eso se la estaba haciendo, porque estaba fácil, la respuesta es en la siguiente. Pero alguna vez así sucede, uno hace una pregunta y le da hasta la respuesta a la gente, y todavía no saben qué es la respuesta. ¿La ley es pecado? Ya la agarraron, ¿ve? Porque vieron ya la otra respuesta ahí, ¿verdad? Es tan bonita la palabra, te dice todas las respuestas que necesitas. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley de Dios es la que te dice cuando pecas, ¿verdad? Es la que te dice, hey, pecaste, violaste, infracción, transgresión, y tú te quedas como que nada pasó y sigues caminando como que nada pasó. Pero, al no pedir perdón por el pecado de violar la ley, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a caminar la maldición hacia Trin. Tic-tac, 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 te voy a agarrar y pronto sabrás por qué te llegó esta maldición. Te gustó el ritmo, ¿verdad? Ya poniéndole la música, ¿verdad? No sabes si es hit. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, verso 8, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo, sin ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El mandamiento me dijo, pecaste, y si no te arrepientes, vas a morir en ese pecado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es, dígalo conmigo, hermano, no tengan miedo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Lo captaron, hermanos? Si no lo captaron, léalo como 10 veces hoy y vaya, que le voy a asegurar que van a captar algo de esto. Vaya y váyase a la concordancia y vea las palabras que no entiende, como están en el hebreo o en el griego, para que usted pueda entender el contexto de lo que está diciendo Pablo. Lo importante que tú tienes que entender aquí es que Dios quiere que tú vivas en su instrucción, porque es santa la ley de Dios. Los que caminan de acuerdo al Espíritu del Mesías, tienen manifestado el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Ustedes lo vieron ahí, el fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermano, tiene que estar en ti, que es paz, gozo, paciencia, templanza, madurez, que diga mansedumbre, fe, todos esos nueve que están ahí, es el fruto del Espíritu de Yahweh. Quiere decir que el don más importante que tú debes de anhelar es el don del Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? Hay gente que quiere dones de milagros y dones de sanidades y todo eso. Mira, hermano, eso se va a manifestar automáticamente donde esté la necesidad. Lo que tú necesitas tener es el don del Espíritu Santo. Cuando el regalo de su Espíritu está en ti, él se va a manifestar de acuerdo a la necesidad. Porque los dones, hermano, no es una cosa que te quita así el reloj y te lo pone, aunque ya casi no usamos reloj, ¿verdad? Porque tenemos los smartphones, ¿verdad? Y ahí le pones todo, le programas todo lo que quieras, ¿verdad? El teléfono, cuándo tienes que hacer los pagos, para que no se te olviden, ¿verdad? Cuando tienes que las visitas, los eventos, los teléfonos importantes, todo ese rollo lo pones ahí, ¿verdad? Tengo, ¿para qué quiero reloj? Pero hay alguna gente, hermano, que creen que los dones son como un reloj, que te lo pone y te lo quita cuando quieres tú. Hoy voy a manifestarme en el don de, hoy voy a operar en el don de discernimiento. Como a las doce lo haré. Hermano, no es así. Es el don del Espíritu de Dios en ti, que se manifiesta para la necesidad que está en el momento. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Estamos claros en esto? ¿Me explico? ¿Cuántos no están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que pasa es, hermano, que mucha gente, especialmente en el rabinismo, vemos esto, que agarran porciones de las Escrituras y le añaden cosas para hacer la carga más pesada a la gente. Y le dicen que esa es la ley. ¿No me entienden, hermano? Y la corrompen la ley de Dios. ¿Verdad? Le añaden o le quitan, o le... Por ejemplo, ahora en Yom Teruah, en Yom Teruah, los judíos celebran ¿qué? Rosh Hashanah. ¿Verdad? ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Usted sabe lo que es Rosh Hashanah? Cabeza de año. Pero no es verdad. La cabeza de año fue ¿cuándo? En Pesach. ¿Verdad? Allá fue cabeza de año. Y así lo dijo Yahweh. Que el catorce días antes de Pesach, perdón. Es cuando empieza el año, en Nisan. ¿Verdad? Entonces, esa es cabeza de año. Pero los rabinos dicen ¿qué? No, 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 no. Es, 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 este es, este es civil y este es de agricultura. ¿Verdad? Es la religiosa y la civil ¿verdad? La religiosa y la civil. Pero hay nada más una, la que dio es Yahweh. ¿Cuál fue la que dio? La de Nisan. Ahí es cabeza de año. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Como, practicaron algo que se vino de Babilonia y lo pusieron a añadirla a la Torah. A la ley de Dios. A la instrucción de Dios. Eso se vuelve ¿qué? Violación a la Torah. Entonces, pero lo presentan como ¿qué? Torah. ¿Usted me entiende? Pero no es. Ellos mismos no guardaban, Yeshua dijo, ellos mismos no guardan lo que ellos dicen que deben de guardar todo el mundo. Y invalidaban la ley de Dios. ¿Sí? Es como si tú la haces la ley más aguada o le añades cosas que no están ahí en la ley de este país. Tú automáticamente estás adulterando la ley. Sí, lo que le dijo Yeshua, ¿verdad? Que si un animal caía en el pozo, lo iban a dejar ahí o lo iban a sacar. Porque era Shabbat. ¿Qué ibas a hacer? Para guardar vuestra tradición. Entonces, hermano, fíjese bien que las culturas tienen muchas tradiciones y hay buenas tradiciones y hay malas tradiciones. Las malas tradiciones son las que violan la instrucción de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos eso en una cultura, nosotros no podemos hacer eso. Ni podemos practicar eso. Ni podemos enseñar eso. Como algunas maestras les obligan en las escuelas a enseñar tradiciones. Anticristo, antitorá a los niños. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen las maestras que creen en esta palabra? Dicen, ¿sabes qué? Ese día nosotros no vamos a ir. Ahí está la que me va a suplantar por este día. Yo no voy a ir a enseñar nada de esto. Ni voy a participar de esta tradición. Pierden ese día su salario a lo mejor. Pero, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Recuerda cuando trajeron a Pedro y a Juan? ¿Qué es mejor obedecerlo a ustedes o obedecer a Yahweh? ¿Qué es mejor obedecer a ustedes o obedecer a Yahweh? Y eso es lo que usted tiene que decidir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obedecer a Dios o quieres obedecer al hombre y a las tradiciones del hombre? La desobediencia a Yahweh cambia tu posición ante Dios. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Recuerdan a Dan y Eva? La posición que ellos tenían con Dios, que todas las tardes hablaban con Dios. Una relación hermosa. Cuando desobedecen, ¿qué hace Yahweh Dios? Los saca del huerto. Le dice, ya ustedes no pueden estar en el huerto y nuestra relación no va a ser igual. ¿Usted ve lo que hace el pecado? La desobediencia. Los saca del huerto, los viste con vestiduras de animales. Le dice, ok, fuera del huerto, no pueden estar ahí porque ustedes desobedecieron. Yo les dije a ustedes, ¿quién puso el árbol en el huerto? ¿Quién lo puso? ¿Qué árbol puso en el huerto? Puso dos, vamos a hablar de dos. El del bien y el mal y el de la vida. Ellos escogieron el del bien y el mal y fueron sacados fuera del huerto. ¿Sí? Ahora, hay tentación, ¿verdad que sí? ¿Quién puso a la serpiente en el huerto? Exactamente. Y Abuela puso ahí. ¿Por qué? Para ver si tú ibas a obedecer o ibas a seguir lo que le decía a la serpiente. O sea, y las tentaciones las tenemos todos los días. De obedecer a Dios o desobedecerlo. Él te ayuda a dar la instrucción ya. Yo te doy la vida, tú escoges. ¿Quieres la vida o quieres la muerte? Tú escoges. Él te deja a ti porque tú tienes libre haberdío. ¿Qué quieres? ¿La vida o la muerte? Si participas de este árbol, seguro morirás. Pero si te quedas en este árbol, seguro vivirás. Por eso el primer Adán falló, pero el segundo, Yeshua, vino a dar vida y vida en abundancia. Perdonando tus pecados. De violar la Torah de Dios para que otra vez empieces a caminar en obediencia con Él. Y tengas acceso a su huerto. ¡Qué hermoso es Dios! De veras. Ese es el problema hoy día que la gente quiere ser usada por Dios. O recibir bendición de Dios, pero siguen en desobediencia a la Torah. Desafortunadamente. Vamos a leer ahí en Romanos 5, 12 al 21. Estamos ahí ya en Romanos, así que además volteo una hojita ahí y ya llegará el lugar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torah había pecado en el mundo, pero donde no hay ley o Torah, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habla de venir, habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, unos murieron, los muchos, abundaron muchos más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Yeshua, nuestro Mesías. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino, el don de vida está hablando, ¿qué? ¿Vino a través de qué? El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por qué vino Yeshua? Porque había mucha, ¿qué? Violación de la instrucción, que es pecado. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, los que reciban o reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, hermano, la justicia no puede funcionar si no hay ley. Entonces, esta gente que dice que no creen en la ley de Dios, son personas que están caminando sin ley. Quiere decir, ¿qué sorpresa van a tener cuando Yahweh los juzgue? Y dice, nunca resiste mi ley, ni quisiste aprender mi Torah, ni quisiste vivir por la Torah, y es por la manera que yo juzgo. Yo juzgo por mi ley. ¿Cómo puede un juez juzgar a alguien que hizo algo malo, o que merece tanto tiempo en la prisión, o no en la prisión, quizás libre? Pero, quizás una multa tiene que pagar, ¿verdad? ¿Por qué se va a ser el juez? Porque hay una, ¿qué? Con leyes, ¿correcto? Entonces, ¿ustedes creen que el reino de Dios es un desorden? ¿Ustedes creen que el rey de Dios no tiene ley? Que, como dicen, estamos en la gracia, hacemos lo que nos da la gana, y al cabo, al fin, seremos salvos y estaremos en las bodas del Cordero. Por favor, hermano, no seas ignorante. No te vista que no vas. No te vista que no vas. Así es, hermano. ¿Usted me entiende, hermano? Porque la gente dice, yo no necesito la ley de Dios, yo soy libre. ¿Libre de qué? La ley es la que te hace libre. Si no fuera por la ley, las mujeres no pudieran andar en la calle libremente. Pero si la asalta alguien, o la viola alguien, hay una ley que dice, a este hay que agarrarlo y meterlo en la prisión, porque violó a esta mujer, violó el derecho de ella de tener libertad de caminar en la calle. ¿Usted me está entendiendo, verdad? La ley es libertad. Lo opuesto de lo que dicen la gente, que la ley es una carga, y que la ley es algo difícil, y que la ley es algo que nos amarra. No, hermano, diga conmigo, la ley es libertad. Sin la ley de Dios, tú estás en atadura. Sin la ley de Dios, tú estás en atadura. Y casi siempre es una atadura religiosa. Porque los ministros no quieren predicar la verdad. Quieren predicar asuntos que ellos le enseñaron en el instituto o en el colegio bíblico. Pero hay un momento en que Leti y yo decidimos, ¿qué? Hay algunas cosas buenas que aprendimos en el colegio bíblico, pero hay otra cosa que tuvimos que desechar. Porque eran contrarias a la Torah de Dios. Por ejemplo, lo del domingo, ¿verdad? Eso viene de Constantino en el 365, ¿verdad? O 3.25. Entonces, ¿por qué yo voy a obedecer a Constantino y no voy a obedecer a Yahweh Dios, que me dicen el cuarto mandamiento, guardarás el Shabbat Santo? ¿Por qué yo voy a decir? Es que ya lo hicieron así, hermano, y ya lo cambiaron. Y pues ya para qué movernos a otra cosa, si ya, si nos enseñaron. Es que, hermano, tú tienes una mente y tú tienes una cabeza encima y tienes un corazón y tienes un alma para Dios. ¿Por qué tú no puedes decidir por lo que Dios quiere? ¿Por qué tienes que estar haciendo todo lo que dicen los hombres? Haz lo que Dios dijo. Obedece su palabra. Es todo. ¿Le leímos ya a Romanos o no? ¿No o sí? Algunos dicen que sí. ¿Estarían oyéndome a mí o qué fue? ¿A dónde quedamos? Pues, dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿No leímos esto? Ah, iba por el 18, ¿verdad? Perdón, perdón. Porque así como la desobediencia, mal que esa palabra, desobediencia, porque la gente, alguna vez es bueno que lean esta palabra. De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Entonces, Yeshua vino a hacernos justos. Al recibir yo a Yeshua, yo estoy recibiendo la palabra de esa constitución del reino, que me dice cómo vivir en su reino. Y lo que hacemos en las siete fiestas es que, parte de lo que tenemos que hacer es ensayar lo que vamos a hacer en el reino de él. Es lo que estoy haciendo, ensayándolo, practicándolo, hermano. Si no practico lo que Yahweh me dijo que voy a tener que hacer en el reino, entonces, ¿qué estoy haciendo en el reino? Le va a decir Yahweh aquí, oye, ¿cómo entraste tú aquí a estas bolas? ¿Cómo entraste tú a esta fiesta aquí? ¿Cómo entraste tú a esta celebración? Porque ni estás vestido para estar aquí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le hicieran a ese? Échenlo fuera. Tú no quieres que te diga así, Yahweh, ¿no? Le seguimos leyendo hasta el 20, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Cómo es que opera la gracia, hermano? Por la justicia de Dios. ¿Y cómo opera la justicia? Para vida eterna, mediante Yeshua, Señor nuestro, que es el señorío de Él. Para que tú tengas el señorío de Dios sobre ti, la ley de Dios tiene que estar viva en ti. Tú tienes que estar practicando la Torah de Dios para que el señorío de Él esté sobre tu cabeza. Si la ley de Yahweh no la practicas, el señorío de Él no está sobre ti. Y quiere decir que tú haces lo que te da la gana de ti hacer. Y Yahweh te deja. Tú quieres hacer lo que quieres, hazlo. Pero mi señorío no está sobre ti. Y esto es importante lo que le estoy diciendo, hermano. Porque aquí dice claramente, hermano, que la gracia solamente reina por la justicia de Dios. ¿Y cómo es que viene la justicia? Por la muerte de Yeshua en el madero, que nos perdonó de nuestra violación a la ley de Él. Entonces dice, yo te perdono, hijo, quiero que empieces a caminar en mi instrucción para hacerte justo. Yo te justifico a ti a través de mi sacrificio, pero quiero que me empieces a obedecer en mi instrucción porque yo soy la palabra viviente. Pero tú sales y dices, porque un ministro se paró hoy que tiene 20 años en el ministerio y te dice, hermano, yo, el doctor en divinidad. Hermano, a mí no me puede decir que tiene doctorado en trinidad. Mira, lo que importa aquí es que tú hagas y prediques lo que Dios dijo en su palabra a través de Yeshua y de su Ruach HaKodesh. No hay otro evangelio, hermano. Solamente el evangelio de Yeshua. No hay otro evangelio. No hay otras buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Él te perdonó, te restauró con Él, te hizo parte de su pueblo identificado como Israel. Y ahora como israelita, te pide que obedezca lo que le pidió a su pueblo allá atrás. ¿Por qué dice a perpetuidad harán estos mandamientos? Él nos dijo, otra cosa, ¿verdad que no? A perpetuidad. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Cuántos se han enojado ya? Primera de Corintio, hermano, 15, 22 y 45. Si quieren leer eso también es un buen lectura. Y pues a lo que vamos, hermano, es que la liberación del pecado de Adán y Eva fue experimentado a través del Mesías. Quiere decir que la Torah detalla y aclara elementos del árbol de vida y el árbol de bien y el mal que emanaron del Mesías. ¿Qué es la fe? La fe trae algo. ¿Qué es lo que trae la fe en mí? La fe trae un deseo progresivo de vivir en justicia. ¿Tú sabes lo que hace la fe? La fe me lleva a querer obedecer a Dios más y más. Eso es lo que hace la fe. La fe no es una cosa así como mística, ¿no? Así como que, la fe, ¿dónde estás? La fe. Llegame, fe. Llegame ahora. Llegame, 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 llegame. Yo siento, yo siento que la fe está aumentando ahora. Exacto. Pero fíjate, lo que hace la fe. Eso es creer. Pero lo que hace la fe. La fe me lleva a querer obedecer la instrucción continuamente. ¿Tú quieres una fe activa? Una fe activa es una fe que continuamente quiere agradar a Dios. Quiere agradar en obediencia a la palabra de Dios. La fe trae un deseo progresivo de vivir en justicia, inspirado por el Ruach HaKodesh, que en torno trae armonía entre Yahweh y usted. Porque tú puedes pasar, estás pasando una tormenta, pero tú estás como el pájaro. Perdón que le diga así, cuando empiezo a emocionarme, hablo muy rápido, hermano, y quiero bajarle. Voy muy rápido. Y me empiezan a decir, oye, tú suenas como que eres del Caribe, ¿ah? Ok. Entonces, les digo que cuando esa fe es progresiva, activa, quiere decir que aunque venga la tormenta, tú estás como el pajarito en el nido del árbol, bien allí metido en el árbol, y ahí está la tormenta soplando por todos lados y el árbol está, el, 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 perdón, el pajarito está tan seguro de su nido, es como decir, yo estoy tan seguro en las manos de quien estoy, que no importa cuánto viento sople, ya huesta conmigo. ¿Se entiende, hermano? Yo no sé si tú entiendes, hermano, que tú eres realeza, y él cuida de su realeza. Yo estoy y tú estamos invitados a estar en su corte. Él quiere que tú entiendas el deseo tan grande que él tiene, que tú seas parte de lo, de la realeza, de lo, de lo grande, lo, lo, lo maravilloso que es ser identificado con él. ¿De qué fuente, hermano, nos basamos para vivir? ¿Cuál es, cuál es la fuente tuya para vivir? ¿Cuál es la fuente tuya para la vida? ¿Qué es lo que te causa a ti querer vivir? Una pregunta que le estoy haciendo, es retórica, pero se la estoy haciendo. ¿Qué es, qué es, la fuente tuya en que te basas para vivir? Debe de ser la palabra de Yahweh, porque es la instrucción de la vida, es el manual de la vida, es el manual de la vida. Yeshua dijo en Mateo 4, 4, Está escrito, escrito está, que el Hijo del Hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde está escrito eso que Yeshua dijo, está escrito? ¿A dónde está escrito? ¿A dónde el Natura está escrito? ¿Ve? Si estudiaron la Parashah, te hubiera dicho dónde está. No, allá atrás. Deuteronomio 8, 3. Vaya de Barim conmigo. ¿Y tú sabes por qué yo te traigo esto, hermano? Esta palabra, este ejemplo. Porque Yeshua no dijo nada que no estaba escrito ya. Yeshua, ni Pablo. Pero vámonos con Yeshua, porque es el primordial. Yeshua no dijo nada que no estuviera escrito ya. Cuando tú empiezas a hablar cosas que no están escritas. Este es el problema de no tener el fundamento de la palabra. Cuando tú empiezas a dar tu opinión de las cosas. Dios no nos ha pedido que, no es necesario. No es necesario tu opinión, hermano. Lo que es necesario es que tú sepas lo que está escrito. Un documento legal, que tú no sabes el detalle de lo que está escrito en ese documento. Es probable que el abogado lo use contra ti. Porque en tu ignorancia tú no sabes lo que está escrito ahí. Y él utiliza el documento para ver. El mismo documento te lo usa contra ti. Porque tú estás ignorando lo que dice el documento. Fíjate. Deuteronomio 8, 3. De Barim. Lo leemos, hermano. Juntos. Voy a esperar que usted lo encuentre. Aunque ya lo pusieron, ¿verdad? 8, 3. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido. Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh, vivirá el hombre. De ahí lo sacó Yeshua. De Debarim 8, 3. Si Yeshua, que es el Hijo de Dios, tuvo que depender de la palabra escrita, cuánto más tú y yo, para que nos estemos inventando cosas, para que estemos inventando doctrinas de hombres y diciendo, pues mi opinión lo que quiere decir aquí, que ya la ley pasó y la gracia es vigente y ya no hay que hacer nada más que lo que el Espíritu nos deje sentir. Por favor, hermano, no seas ignorante. ¿Qué? Qué buen hermano que tenemos sentimientos. Qué buen hermano que tenemos experiencias. Qué buen hermano que se nos pueden parar los pelos de acá atrás, ¿verdad? Pero esa no es la base de nuestra fe. Diga conmigo, esa no es la base de nuestra fe. La base de mi fe es la palabra. Si la palabra no es la base de mi fe, mi progreso, mi progresión, sería la palabra, de mi vivir en Dios, está estancado, hermano. Porque yo estoy dependiendo de algo que me sucede a mí, para yo obedecer. Ay, bueno, si hay movimiento, pero si no hay base, ¿de qué vale el movimiento? Yo siento algo. A lo mejor sientes algo, no sé si es de Dios o no. ¿Cómo sabes si es de Dios o no? Si no hay base de Torah. Si me explico, hermano. ¿Tú no has visto gente así? Bueno, yo me cría en ese ambiente, hermano. De veras. Parecía que iban a dar un karateo ahí a alguien y yo decía, bueno, ¿qué onda aquí, brother? ¿Ah? Y mi mamá decía, es que está en el Espíritu. Está siendo envuelto. Últimamente, hay otras cosas, ¿verdad? Fui a una convención donde los chavos, que supuestamente eran líderes de aquí, se arrancaban contra esa pared y se pegaban. Y decía, Yahweh Dios me indicó que lo hiciera así. Y yo dije, ¿a dónde está esa palabra? No está, porque es algo nuevo. Otros tenían unas risas incontrolables, hermano. Que parecía que le entraba un ataque, yo no sé cómo ponerlo, ¿verdad? Psicológico, no sé. Pero se quedaban horas riéndose. Horas. Entonces, yo decía, ¿qué onda con este, no? Ey, ya, ya ok, ya te entendí que tienes gozo. ¿Usted me entiende, hermano? Y tú ves estas cosas y dices, ¿de dónde sacan esto? Gente caminando así, a gatas, ladrando, diciendo que Dios lo estaba haciendo ladrar como un perro. Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Por favor. Y tú te paras y dices, amén. Hay una unción sobre él que lo hace ladrar como un perro. Pero no está en la Biblia. ¿Cuántos profetas ladraron? ¿Cuántos profetas se pegaron contra las paredes? ¿Cuántos profetas estaban torciéndose que parezca que ibas a tirar la primera patada de karate? Hermano, no hay nada de eso en la Biblia. ¿Por qué estás creyéndote estas cosas tú? Porque estás ignorante de la instrucción. Entonces, si Yeshua tuvo que vivir por esta palabra escrita, ¿Cuántos más nosotros? Ahora, recuerden, ¿dónde nació Yeshua? A ver, a ver, los que son muy eruditos en la palabra aquí, ustedes no. ¿A dónde nació Yeshua? Alguien que no ha levantado la mano en tres años aquí. En Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Casa de pan. ¿Tú quieres pan de vida? Bethlehem, Belén. Ahí nació Yeshua en casa de pan, porque él trae el pan de vida eterna. ¿Tú quieres pan? Aliméntate de lo que él enseñó. Busca lo que él, el pan de vida dijo, y vivirás. Apocalipsis tiene más que uno, no hay primero ni dos. Ah, capítulo uno, tú dices. Excelente. Bienaventurado el que lee las palabras escritas en este libro, ¿verdad? Entonces, hermano, tú eres bienaventurado si empiezas a leer. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer? Los demás que no les gusta leer, después de la reunión pasen para que le entre el espíritu de lectura, hermano. Por eso, no digo que ustedes, hermano, yo sé que ustedes por cortesía dijeron, no, para no vernos tanto, ¿verdad? Hermano, pero lo que tú tienes que entender es esto. Que si tú no lees las escrituras, te va a ser difícil tu fe progresar en Dios. Tú no lees, no hay progreso, ¿verdad? Vida eterna. Sin la palabra estamos en problemas, ¿verdad que sí? Es imperativo que observemos Torah porque la Torah es la medida por la cual seremos juzgados. Tú no sabes la Torah, ¿cómo vas a defenderte delante de Dios? Porque el acusador va a estar ahí y él sabe la Biblia. Satanás se sabe la Biblia, pero al revés, como la quieras mirar. Derecho, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, él se sabe la Biblia. Por eso, él le citó la Biblia a Yeshua. Él le citó la Biblia a Yeshua en la tentación. Él no le dijo, mira, en la revista, buen día, ahí dice, un doctor de divinidad dijo esto, Yeshua. O un doctor de la trinidad dijo esto. No, 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 no le dijo. Escrito está que a sus ángeles mandarán que te tomen de la mano si te tiras de aquí. O sea, si comete suicidio, ¿no? Completa. La mitad, sí, perdón, incompleta. Y así son las doctrinas de los hombres. Son incompletas, o sea, utilizan versos incompletos. O sea, brincan de un verso a otro y te forman una doctrina. Y tú dices, ah, sí, tienes razón. Pero no tienes razón. No es la suma de la palabra. Y nosotros tenemos que irnos porque la suma de la palabra. Así es. Exactamente. Estuvíamos dando de tope un ciego dirigiendo a ciego. ¿Qué es lo que está haciendo? Un ministro que es ciego dirigiendo a ciegos. ¿A dónde los lleva? Dime usted a dónde los lleva. Iván, ¿a dónde los lleva? Ándale. Porque algunos estaban inventando a ver dónde los lleva. Ah, ahí al paraíso de la esquina. No, hermano, no los lleva a ningún lado. Están más que dando vueltas y dando vueltas. Porque no llevan ninguna. Pues está ciego. Está ciego dirigiendo a ciegos. Hermano, por eso nosotros enfatizamos mucho que ustedes sean como los hermanos de Berea. Que escudriñan la palabra. Que estudian la palabra. Que leen la palabra. Le dimos a los nuevos últimos que entraron. El manual donde cómo se interpreta las escrituras. Escrituras. Se los dimos, hermano. Para que usted sepa cómo se interpreta las leyes de interpretación de las escrituras. Para que usted no esté confundido. Se va a ese manual y dice exactamente cómo se interpreta las escrituras. Para que nadie los engañe. Ahora, hay muchos religiosos, y ya voy a acabar. Que dicen que no importa la observación de la Torah. La evidencia nos enseña que la falta de confianza, fe, deslealtad hacia la palabra de Yahweh es lo que causa esta guerra contra la unidad del cuerpo, hermano. ¿Por qué es que es tanta desunidad en el cuerpo? ¿Por qué hay tanta desunidad? Porque cada quien está opinando lo que quiere opinar de las escrituras en vez de obedecerla. Es todo. Tú obedeces lo que Yahweh dice y no hay problema. Hay armonía. Hay armonía. Hay unidad. ¿Por qué hay tantas religiones, hermano? Más de cuarenta mil denominaciones cristianas. Cuarenta mil. ¿Por qué hay tantas? Porque cada quien se levanta con una interpretación de un verso que agarran de allá y otro verso que agarran de acá. ¿Verdad? Y Judas se ahorcó. ¿Verdad? Ese es un verso, ¿verdad? Que sí, está en la Biblia. Y el otro agarra otro verso y dice, y el ministro dice, y tú ve y haz lo mismo. Eso es lo que es mala interpretación de las escrituras. Y eso lo, estoy exagerando, ¿verdad? Porque no creo que ningún ministro va a decir eso. Pero ese es el punto que le quiero decir. Judá y Judas se ahorcó. Tú ve y haz lo mismo. Son dos versos separados. Pero los unen y dicen, ¿qué? Lo ve la doctrina del ahorcamiento. ¿Usted me comprende, hermano? ¿Por qué es importante que tú seas estudioso de las escrituras? Aquellos que dicen que no importa la obediencia a la Torah, están simplemente dependiendo de sus tradiciones religiosas que los lleve a Dios. Imagínate. Si tú dependes de tus tradiciones religiosas para que te lleve a Dios, vas a tener una gran, ¿qué? No me digan todo a la misma vez. Una gran sorpresa, ¿verdad? ¿Tú crees que vas a tener un recibimiento así? Te felicito por haber guardado tus tradiciones religiosas todos estos años. Pero no entrarás, lo siento. ¿Sí? Así hay gente que vive en toda la vida de su llamada a seguir a Yahweh, su vida religiosa. Fíjate bien lo que dice Mateo 5 y con esto cerramos. Vaya conmigo a Mateo 5, 19 y 20. Porque el tema de hoy es guardaréis su palabra. Recuerden lo que dice Mateo 9, este de Barín 29, 9, ¿verdad? Y guardaréis todo lo que Yahweh te ha dicho en este día, ¿verdad? Y luego dice el 15, y aquellos que no están entre nosotros, que vendrán a ser parte de nosotros, también se le aplica este pacto. Así que ahí caímos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué eres tú hoy? Identificado como qué? Guardador del pacto, ¿qué sería qué? Equivalente a un pueblo que se llama? Dile, te felicito hermano, por ser un israelita. No se asusten hermano, dígaselo a alguien. Es que yo soy de México, yo sé que eres de México, pero eres israelita en México. Es todo lo que eres. Dile al que está a tu lado, eres israelita en México. Lo vea para que no se te quente la idea de los tacos y las enchiladas, hermano, está bien. ¿Verdad? Amén. Es más, los israelitas, los mexicanos israelitas que se han ido a Israel, ya tienen allí tortillerías y todo eso, hermano. Cuando usted llegue ya se va a sentir, oye, qué padre, Israel, México aquí. El rabino que venía a hablarme de la Torah, me dice, hermano, me voy para Israel, ya mandé un equipo porque voy a abrir una tortillería en Israel. Parece que había mercado para eso, ¿verdad que sí? Me dijo, me va a costar 20 mil dólares para llevar todo el equipo, pero ya entrando ahí, tengo todos mis amigos que me van a dar la mano para promover mi tortillería. Dice así la palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El mismo Yeshua lo está diciendo, el mismo Yeshua lo está diciendo, hermano, si tú quieres entrar, más vale que qué, obedezcas su palabra, guarda su palabra. Vamos a cerrar con el verso que empezamos en Debarim 29. Vamos a empezar con ese, terminar con ese verso, porque recuerden que lo mejor en un cierre es qué, terminar con lo que empezaste, hablando. Y de eso estamos hablando, aquí la palabra clave es que, guarda los mandamientos y obedécelos. Guardar es obedecerlos, guarda los mandamientos, hermanos, obedécelos, es por tu propio bien, ok, es por tu propio bien. Así dice la palabra de Yahweh, Debarim 29.9. Guardaréis pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieras. Eso es lo que tú y yo queremos, ¿verdad que sí? Prosperar en todo lo que hagas. Por eso, hermano, cuando tú lees esta palabra en contexto con lo que dice, creo que es tercera de Juan, amados hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Juan? ¿Yahweh quiere que tú prosperes en todas las cosas como prospera tu alma? Tú quieres prosperar, hermano. Obedece lo que dice esta palabra de hoy día en esta porción, hermanos. Es tan tremenda la bendición de esta palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tú quieres que esto sea una realidad en ti, empieza a guardar la Torah de Dios. Empieza a guardar los mandamientos. Este verso lo oí muchas veces antes de yo entrar a las raíces. Mal usado, hermano. La gente creía que era así nada más que porque Dios tenga favor conmigo y ya todo iba a venir encima de mí de bendición y prosperidad. ¿Ok, hermano? Vamos a estar puestos de pie y vamos a decirle al Señor, yo quiero cumplir, obedecer, guardar tus palabras. Yo quiero, Señor, que tú seas, que mi fe dependa de tu palabra. Ahora, que mi fe dependa de cumplir con tus mandamientos, tus instrucciones, tus observanzas, perdón, tus estatutos. Que mi fe dependa de tu palabra, Señor, para yo poder prosperar en ti, para yo poder vivir en ti, para yo poder tener todo lo que tú has prometido para mí en este pacto que hiciste con tu pueblo de Israel. Y te doy tantas gracias, Señor, por haberme hecho parte de Israel, que me hiciste un israelita a través de Yeshua.